Buen sábado. Bueno, acá en Argentina estamos, este, bueno, este año va a ser año de elecciones. Pero no voy a hablar de política porque la política trae controversias y en definitiva los únicos que siempre estamos en discusión es la gente, es el pueblo, es el perjudicado. Y los políticos, ¿no? Siempre ellos ganan. Pero independientemente de eso, me quedé pensando el otro día sobre las sociedades, cómo la sociedad a partir de que el hombre empezó a evolucionar a la Tierra, nosotros estamos casi, casi, ya estamos en el año 2000, pero estamos involucionando. Estamos en el siglo XXI y estamos involucionando. Estamos en regresión. Digo en regresión porque, por un lado, la tecnología avanza, la ciencia avanza, se saben más cosas, hay más cosas, pero lamentablemente el ser humano, por otro lado, va en sentido contrario. Es decir, mientras todo lo demás se avanza, la tecnología, qué sé yo, nosotros perdemos los valores. Los chicos están permanentemente sujetos a una pantalla de un celular. No digo que esté mal, la tecnología ayuda es buena con cuentagotas para comunicarse, para estar al tanto de cosas, pero los chicos viven pendientes. Los padres, como tienen que trabajar, lamentablemente, le dejan muchas veces el celular, que es como una especie de entretenimiento permanente, que tampoco es bueno en demasía. Los chicos pierden la capacidad del juego que teníamos nosotros, la capacidad de imaginación, porque hoy está todo, todo a la... en todo, entonces es como que se pierde todo, se pierde eso, se pierde ese contacto que había más entre los padres, se pierde el compartir un libro, porque hoy está todo a través de un... lo buscamos en internet y ya está. Se pierde la capacidad de hacer trabajos prácticos, porque es mucho más fácil pegar y copiar, y entonces no se usa la capacidad de... busco, investigo, me tengo que movilizar para buscar información. No digo que esté mal la tecnología, digo que está bueno unir ambas cosas, porque toda la tecnología... cuántas veces vemos que en muchas reuniones, mucha gente está pendiente del celular, pero no para corroborar una noticia de un familiar o ver las cosas y hay nenes chiquitos a ver si pasa algo en la casa. No, permanentemente. Entonces estamos entre el celular y la reunión. Estamos permanentemente comunicados. Nuestra cabeza está en la tecnología. Y también tenemos... perdemos la capacidad de valorar. Valoramos lo material. Y nos olvidamos de valorizar o de valorar qué lindo que es una salida al sol, de ser más humanos, no solamente con el que está al lado, sino también enseñar a los chicos la capacidad de, en vez de un celular, compartir con una mascota, por ejemplo, juegos, si se puede, por supuesto, compartir un montón de cosas. Una charla en familia, un almuerzo sin un televisor, un almuerzo sin una radio, el almuerzo sin estar con el celular al lado. Es un buen ejercicio dejar el celular en la hora de la comida, a menos que estemos esperando algo que es, bueno, obvio, pasa por nuestra... que sea una urgencia. Pero si podemos, dejarlo lejos. Dormir lo mismo, dejémoslo lejos el celular. No lo tengamos al lado como si fuera un despertador que lo tenemos... Usemos el viejo despertador de pila que es preferible que tener permanentemente el celular. Dicen que no es bueno. Pero más allá de eso, es como que uno está permanentemente, aunque lo ponga en silencio, aunque lo pongan 50.000 opciones, lo bueno es volver un poco a esos valores que hemos tenido anteriormente y que no necesitábamos de un celular. Se vivía... a ver, hacía frío, nos abrigábamos. Uy, qué frío, nos abrigábamos. Está lloviendo, a ver, abrimos la ventana, está lloviendo. Está lloviendo. Hoy tenemos todo un panorama de cosas, un montón de cosas que en definitiva nos están haciendo a veces pasar momentos que no son buenos porque nos lleva a un estado de ansiedad permanente de estar chequeando un celular como si uno fuera a pasarle la vida por ahí. Y también no es necesario. Es necesario para contactarse, es necesario para tener contactos con amigos que a lo mejor no están en el país, es necesario para algunas llamadas, es necesario para cuando uno se tiene que hacer un encuentro con alguien que se perdió y no se encuentra, dónde estás, dónde voy, dónde nos vemos. Para eso. Para alguna vez que otra. Pero permanentemente creo que la sociedad está evolucionando en el sentido de que nos estamos aislando cuando antes, en la época de que nosotros todavía éramos un poco monitos, todavía existía, había menos gente, pero había más comunicación. No tenían la capacidad del habla, pero había forma quizás de expresión, de comunicarse. Hoy lo hacemos todo a través de un celular. Yo lo hago extensivo, esto, pero quiero que sea educativo. Quiero que dejemos de discutir por una red social, por política, por... Empecemos a valorar lo bueno. Pongamos cosas buenas. Respetemos la vida del otro, las opiniones del otro, ahora sobre todo que vienen acá en épocas de elecciones. Respetemos las ideologías. Y sobre todo enseñemos a nuestros hijos, sobre todo a aquellos que ya tienen nenes chicos, a que todo, no digo que se vuelva a vivir como en las épocas de los años de allá, pero por lo menos que aprendan a que un amiguito no es una pantalla o no se ve a través de una pantalla. Existe un contacto directo, una charla, y que a veces los juegos no están solo en una play o en un jueguito de internet. A veces también está bueno enseñarles que hay juegos que se pueden inventar y que eso los va a entretener mucho más y les va a llamar la atención. Y además a querer y a empezar a valorar a todos. Que los chicos sepan que los valores es lo que funda la vida y no si tengo más dinero o menos dinero, un mejor celular o un peor celular, un buen auto, un mal auto, lo que sea. Que se rescate el tiempo de la unión, del tiempo de estar todos juntos y de empezar a volver, como yo dije una vez en una poesía, a la rueda, rueda de Pánica Nela. ¡Uh! ¡Qué vieja! Pero bueno, muchos se acordarán, no se hagan los distraídos. Les mando un beso muy grande y será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!